Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez aqui al canal Estamos aqui de nuevo con un nuevo juego Llamado Blackjack Bueno es lo que No es un juego descargable, nada, sino que quise jugarlo Quise ver que tal Ya que, voy a acomodar el micrófono de paso A ver ya, bueno Ya que realmente he tenido ganas de jugarlo Hay veces que Si lo he jugado con amigos Así de relajo Para pasarla bien, obviamente sin apostar nada Pero aqui vamos a ver que pasa Realmente no lo he jugado Y me lo encontre por ahi, asi que dije que vamos a ponerlo Asi que vamos a ver que tal Mientras vamos a poner nuestro nombre Dios, el micrófono que se cae, dios mio Bueno, bueno, bueno A ver Andy Aguilar, perfecto, ya esta nuestro nombre Bienvenido a Blackjack version 1.0 Como sea Bueno, es nuestro dinero Lo que tenemos que apostar, el total que llevamos Nueva carta Quedarnos o saltar Ok, todas esas son las cosas Que tenemos para hacer ahorita Asi que vamos a empezar el juego Eh Juego de las reglas Top 25 No, ok Vamos a iniciar el nuevo juego Ok, entonces vamos a tener que dar 10 Me imagino, no Que aqui esta Las 10 Ah no, no, no Ya con esto, perfecto Y iniciamos, no Me imagino Ok, trato Perfecto Iniciamos con 10 Bien Eh Que tenemos 17 Ok Bueno, aquellos me imagino que ya saben de que se trata el juego Es tratar de llegar lo que mas se pueda al 21 Y Eh O si no, llegar al 21 Y como es posible eso Eh Ya sea que pues Los numeros valen los Números que son El 10 es 10 9, 9, tal, tal, tal ¿No? Lo único que cambia es que si son algunas Eh Letras Acá como la K La Q Y la J Eh Son Valen 10 Y eh Bueno El punto esta que también si te pasas De De Del 21 Pierdes Y eh También otra cosa es de que Eh El 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 Si creo que así se llama ¿No? El El Vale 1 U 11 Me parece Me parece algo así Realmente no me acuerdo muy bien Así que esa es una de las cosas Y Eh Que otra cosa igual Pues nada más Que hace cuenta que también juegas con la banca Supuestamente O que es el banco No sé como ustedes le quieran llamar El punto esta que también juega ¿No? Y nosotros no podemos ver su otro número Así que aquí vemos que tiene un 9 Y Bueno Acabamos de sacar una de esta Así que seguramente sacó una chica Y Eh Nosotros nos va a salir una grande Seguramente Uh O quien sabe Así que Nos quedamos Nos quedamos 19 Ok Perdimos Perdimos esta Porque él sacó 19 Y nosotros 17 Ok Perdimos dinero No pasa nada No pasa nada Seguimos con esto Y tenemos que ganar Si o si Tenemos que volver unos millonarios Ok Esta fue la primera Que Que él sacó Esta O no sé cuál Más bien Pero bueno Vamos a ver Según viendo esto Tiene que ser Que él tiene 10 Nosotros 11 Tenemos que pedir a fuerza otra Vamos a ver Dame una Ok 18 Elijimos otra más No sé si Agarramos grandes Uff Vamos a quedarnos A ver qué pasa 20 ¿Serás hijo de fruta? Bueno Bueno Vamos Continuamos Continuamos Ok Tenemos 17 Nos los contaron Como 11 El 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 Así que Vamos a ver Tenemos otro Pues vamos a pedir otra Ok Ya contó como 1 1 El El Así que Vamos a arriesgarnos Tenemos Estamos en un Uff Nos pasamos Rayos Bueno No pasa nada Vamos a continuar Así es esto De las apuestas Vamos a ver 8 14 Y él tiene 5 Así que pedimos Otra carta ¿Qué? Bueno 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 Continuamos Continuamos A ver A este paso Nos vamos a volver Pobres A ver 10 Ok Vamos 20 Nos quedamos Esta es nuestra Esta es nuestra Ganamos Ganamos Esta vez Ganamos Perfecto Así que Recuperamos Así que Esta vez Vamos a aumentar A 20 Ok Perfecto Hacemos trato Bueno 12 Y él tiene 6 No sé Que carta Si tiene Una letra Ha de tener Esta Uff Y es que Si nos sale Una letra Un 10 La La cajeteamos Pero si nos sale Un 9 La logramos Así que Vamos a ver Nos quedamos Nos quedamos Yo creo que Con esto Ganamos A ver Era de esperar Ganamos Y él se paso Perfecto Recuperamos Lo que tenemos Y todavía le ganamos Creo que Bueno Nos falta Para Para recuperar Lo perdido Así que Vamos De nuevo Con los Con los 20 A apostar Vamos 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 Ok Tenemos 19 Chicos Que hacemos Nos arriesgamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos Que hubieran hecho Ustedes Si hombre Hombre De eso se trata Miren nada más Eh Pues no No vamos tan Ahorita vamos Recuperando un poco De dinero O sea Yuyu del bueno Vamos a seguir Apostando los 20 Que se ve que Nos va muy bien Así Tenemos 7 Tenemos que pedir Otra fuerza Dame otra Rayos Bueno Yo creo que Nos hubiera ganado De todas formas La tenemos perdida Así que vamos Vamos a seguir Ok 14 Dame una más Ok Tienes Ah si tienes Eso Ok Nos quedamos Nos quedamos 21 Exacto 17 Ok Tienes que agarrar otra No Así te quedas Ok Ya no agarro otra Así que ganamos Recuperamos Lo invertido Y ahí es donde Perdemos un poco Lo invertido Tenemos que agarrar Otra carta Bueno Bueno Nos pasamos Así que Vamos con trato De nuevo Y Bueno Nueva carta Ok Nos quedamos A ver que sale Se pasó Ganamos Recuperamos otra vez Lo que Lo que Ganamos en total Así que vamos De nuevo Ok 14 Nos puso muy mal Así que pedimos otra En serio Él se pasó Vamos a quedarnos Él se pasó Vamos a quedarnos Quédate Quédate Se pasó Lo sabía Sabía que se había pasado Ok Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Veamos 9 Ok Si pedimos otra 20 Nos quedamos Bueno Nadie ganó Quedamos empatados Ok Continuamos Continuamos Necesitamos más Más money Please Entonces Uff Él sacó un 8 Ha de tener un 9 Como sea Ya nos ganó Oh Dios Nos quedamos No hombre No hombre Aún así ya La teníamos perdido Entonces vamos a hacer trato Otra vez Tenemos 18 Nos quedamos Y nadie ganó Ok Perfecto Bueno Por qué A ver Hasta lo march Lo march De los simpsons Se me sale Nos quedamos 18 Si Tenía que ser Vamos a aumentar La apuesta Vamos a aumentar La apuesta El que no arriesga No gana Vamos a ver Ok Apostamos 30 Ok Agarramos otra Nueva carta Como puede ser Que nos hayamos Pasado Vamos a gastarnos Todo el dinero Pienso yo 16 Hostias Hostias Puta Yo creo Yo creo que Continuamos Ahí Nos quedamos Y nos quedamos Tiene que sacar otra fuerza ¿Verdad? Dime por favor Si Se pasó Ganamos 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 Esta parte Perfecto Vamos a continuar A ver 19 Nos quedamos Nos quedamos La otra La otra es una Carta grande Tiene que superar Seguramente Hijo de fruta Pero que hijo De la gran fruta Es este Vamos 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 Blackjack Hicimos Blackjack Porque nos salió Un este Un 21 Directamente Con el as Así que pues Ni modo Ya lo hicimos Ganamos Automáticamente 50 Perfecto Trato Vamos a ver Trato 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 Ni tan millonarios Salimos de aquí Siendo honestos Ahí Ahí está Ok 7 Agarro nueva carta Dame otra Dame otra bebé Órale Que sea un 10 Bravo A ver Metimos esto Porque tengo 5 De dinero Porque tengo 5 De dinero Él Él se va a pasar Es obvio Es imposible Es casi improbable Que le salga un 2 De hecho Yo gané Si ahí está 105 ¿Por qué rayos Tengo tan poco Dinero Apostemos de 30 A ver Tenemos que recuperarnos Nos quedamos No creo que saque 20 o 21 Va a ser muy difícil O ya vienen las cartas Chicas 19 Nadie ganó Ok Me devuelve mi dinero Seguimos Seguimos Ok 15 Él tiene 2 Me voy a quedar No puedo hacer muchas cosas 16 21 A la máquina Como rayos No se pasó Vamos a apostar Todo lo que tenemos Vamos a apostar Todos para finalizar El video Así que Vamos a ver Si nos hacemos Super ricos O O que onda Bueno amigos Creo que lo máximo Que se puede apostar Son 50 Así que vamos a Apostarlo Ok Tenemos un 12 Dame nueva carta Dámela Dame otra Ahí nos quedamos Nos quedamos Empiezan las grandes Sabía Sabía Vamos a seguir apostando Los 50 Vamos Igual recuperamos Lo que se había invertido A ver 9 10 Y 13 Uh Uh Ya si vinieron las grandes Creo que vienen las chicas ¿Verdad? A ver No Nos pasamos Bueno amigos Pues Ni modo Que se puede hacer Intentamos hacer Todo lo que se podía Nos quedamos Medios pobretones Oh Pobrecito Déjame tocar Una canción triste Para ti En el violín Más pequeño Del mundo Lo que se tuvo Que haber hecho Es haber parado Desde que conseguimos 200 y tanto Que sea 10 o 20 Más de lo que teníamos Ya que así Pues este Recuperamos Y todavía Le ganamos Aunque sea 10 o 20 Más ¿No? Pero pues Pero pues bueno De hecho Yo le quise Seguir para Seguir jugando Para seguir grabando Más bien Y pues bueno Fue nuestra perdición Así que bueno Amigos Espero les haya Encantado El video De hoy De ser así Se les agradece Suba y me gusta Suscríbete Si eres nuevo Para no perderte Más videos Además Algo que me doy cuenta Es que Deben activar Su campanita Ya que Youtube Anda muy mal En notificaciones Con unos Me están preguntando Que si ya no subo videos Que si no sé qué Les digo que sí Nada más que Tienen que activar Las notificaciones Porque Youtube Va muy mal O también Vayan checando El canal Porque realmente Youtube Va muy mal En cuestión De notificar A los suscriptores Cuando hay nuevo video Así que pues Bueno amigos Espero les sea encantado Se encuentren muy bien Y de ser así Nos vemos Hasta la próxima Chao